¿Qué es el resultado de la fórmula de Frente para la Victoria? Bueno, los resultados fueron ampliamente satisfactorios. La fórmula de Frente para la Victoria, Scioli-Sanini, obtuvo el 38.5% en todo el país. Ganamos 20 distritos de la nación. Por supuesto, hay que mejorar para la primera elección de octubre. Esperemos que podamos ganar en primera vuelta. El 38.5% es un voto consolidado, es un piso claramente. Siempre estuvo al lado nuestro en los momentos más difíciles. No pensamos absolutamente lo mismo con Scioli, ni con muchos actores del Frente para la Victoria, porque somos un frente. Y yo creo que va a expresar un gobierno que va a continuar y consolidar mucho de lo bueno o todo lo bueno que hizo Néstor y Cristina, que no es poco. Tendrá que asumir correcciones. 12 años de gobierno en un contexto internacional económico tan complejo genera acciones que luego hay que ir corrigiendo. Me imagino una campaña muy dura, con muchas caluñas, muchas injurias, muchas falsas denuncias. Espero que no operen sobre la realidad social, que no operen sobre la realidad económica, porque eso afecta a millones de argentinos que ni sabemos a quién van a votar, aunque podemos intuirlo. Va a ganar Scioli y Giannini. Yo creo que va a ganar en primera vuelta. Y si eventualmente hay segunda vuelta, a mí no tengo una preocupación, como tienen algunos actores de opinólogos o politicólogos. La única propuesta que está parada sobre logros, sobre hechos, sobre acciones que podemos exponer, discutibles, mejorables, corregibles, pero concretas, no estamos prometiendo, son tangibles y se han hecho, es el Frente para la Victoria. La perspectiva, la expectativa hacia adelante es positiva en términos electorales, pero sí hay una señal que la sociedad nos ha colocado a la política en general. Los que hemos ganado en este paso, los que han salido segundo, tercero, para todos. Más propuestas, un debate vinculado más a las cuestiones concretas. Estamos sufriendo lamentablemente esta inundación, donde ya no alcanza con explicaciones, entre comillas, correctas, sino que hay que buscar soluciones definitivas, que no se van a lograr en lo inmediato, pero tiene que haber respuestas que estén vinculadas a las necesidades cotidianas de los argentinos. Si no, la política termina siendo una campaña electoral, la política termina siendo una campaña de marketing, como si fuera un yogur o un desodorante, y eso, al margen que ganemos, no es bueno, porque debilita la estructura de la política, que es transformar la realidad en función de determinados intereses.